Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Viernes de Libros. Yo soy Gaby y para comenzar este 2018 se me ocurrió poder hablarles de uno de mis escritores creo que favoritos o de los que más disfruto leer y ese es John Green. Principalmente porque estos días he estado leyendo su más reciente libro que es Mil veces hasta siempre o para siempre, pero en inglés es Churches all the way down. Bueno, lo compré el año pasado, me lo regaló mi esposo y prometí leerlo, no lo he terminado pero no puedo dilatar más el hecho de venir y platicarle todo lo que me está pasando con el libro. La primera vez que yo leía John Green fue con Bajo la misma estrella, la disfruté muchísimo. Después me leí Buscando Alaska, que fue un libro bien significativo porque fue uno de los libros que leí con mi esposo cuando estábamos en ese momento de corte. Fue muy lindo la verdad. Con este nuevo libro John Green tardó 6 años en escribirlo. Es un libro súper, súper bien pensado a mi punto de vista. Es un libro que contiene las mismas características que los libros que John Green ya había escrito antes porque tiene una sensación y tiene un como no sé qué humano pero a la misma vez muy, muy fantástico. ¿De qué va la historia? Bueno, es la historia de una chica que se llama Asa, que tiene una mejor amiga que se llama Daisy. Porque Asa es una chica tímida con un montón de problemas mentales, o sea, en el sentido no es que esté loca, sino que lucha mucho con la depresión y la ansiedad y pasa siempre como preocupada. Y Daisy es todo lo contrario, es una chica libre, pobre, feliz, que siempre anda en busca de la aventura y que no le teme a casi nada. Asa continuamente va luchando con su mente en el libro y vos, como lector, también te tenés en esa lucha. O sea, llega un momento en el cual Asa está pasando por algo y vos sentís que te está pasando a vos en través propia. La historia, en teoría, comienza cuando un hombre millonario desaparece y resulta que este hombre millonario es el papá de un amigo de Asa, que se llama David o David. La historia tiene como en juego una recompensa, una recompensa que Daisy quiere ganar y que por lo tanto involucra a Asa para que juntas la hagan de detectives y puedan cobrar esa recompensa al encontrar al papá de David. Va desarrollando una trama de amor, de amistad, de oportunidades de hacerlo correcto, aun cuando puedes hacerlo incorrecto. Cuando puedes ver las luchas de Asa que no solo son en su mente, sino que realmente solo es como la manifestación de un montón de ciclos que ella no ha terminado de cerrar. Y creo que en cada página del libro, que ya se me cayó y se me escondió, podés encontrar frases que John Green trabaja delicadamente y que te inspiran. Y creo que ese es el secreto de John Green. Que en cada libro, aunque son libros que no tienen finales felices o que tienen unas vueltas raras en la historia, siempre al final John Green te termina inspirando. Y creo que eso es lo que hace grande al escritor este. O sea, más que nada porque logra llegar a los jóvenes de una manera que ni los papás, ni los consejeros, ni nadie logra llegar. Te da lecciones de vida por medio de sus obras. Y creo que eso es algo valioso y es algo que creo que le tenemos que agradecer a John Green. Antes de hacer el video, me puse a ver otros booktubers, a ver qué opinaban del libro y era como, ah, yo esperaba más de John Green, después de 6 años, me gustó, muy básico, no sé qué. Bueno, no es una lectura como que el Quijote de la Mancha no puedes comparar, pero creo que tiene mucho para dar y creo que se tardó tanto porque llega a meterte tanto en la cabeza de Asa que no importa si es su hombre o su mujer, si es la chispita de tu familia o la más depresiva. Te puedes relacionar con el personaje y puedes entender cómo ella sufre, cómo ella lucha y cómo no es tan fácil lidiar con este tipo de problemas. O sea, no importa que te lleven al psicólogo, no importa que te mediquen, no importa, importa la batalla que libras todos los días. Y me parece un libro fantástico por esa razón, porque nos permite hablar de problemas que nadie quiere hablar y eso es bien respetable por parte de John Green. ¿Por qué se los recomiendo? Porque creo que al final de cada capítulo o en cada capítulo hay una frase que te hace mejor persona. Hay una frase que te permite ser más simpática con estos amigos o familiares que pueden estar pasando por un proceso como este. Creo que es muy, muy lindo que te estén tocando este tipo de temas en la literatura juvenil y que podamos hablar de eso. Los personajes, cada uno en su etapa, cada uno en su onda, son personajes geniales. Desde la mamá de Asa hasta el carro mismo de Asa, creo que tienen una personalidad y eso es muy bonito. Creo que uno de mis personajes favoritos es David porque me parece un galán poco convencional, es el típico príncipe azul de las historias y de verdad que es una muy rica lectura. Todavía me falta terminarlo, quizás más adelante les pueda decir ya por completo cómo lo sentí. Pero sí, creo que Turtles All The Way Down está al mismo nivel que Buscando Alaska y Bajo la misma estrella. Son obras que al final te vas a encariñar de ellas y que al final demuestran la capacidad que John Green tiene de tomar la cotidianidad y convertirlo en algo increíble. Por mi parte, es todo lo que puedo decir de la obra, pero si tú ya la leíste, si tú tienes tus propias opiniones, me gustaría que las dejaras aquí abajo en el espacio de comentarios para poder seguir la charla. Si me quieres encontrar, pues puedes buscarme en Twitter como Gavito Monte, en Instagram con el mismo nombre Gavito Monte y también en Facebook como Viernes de Libros. Estoy muy emocionada por este 2018, tengo muchas cosas que cumplir en cuanto a los libros, por ejemplo, hacer más videos, poder leer más de 12 libros que fue lo que leí en el 2017 y poder charlar con ustedes. Muchas gracias por el apoyo, espero que puedan compartir este video, suscribirse que es gratis y nos vemos el próximo Viernes de Libros.